Tras recalcar que en Michoacán no se hará nada al margen de la ley, el gobernador Salvador Jara Guerrero dijo que actuará con mano firme para corregir el rumbo del Estado. Es necesaria una mano firme que corrija el rumbo en el timón para dar sentido y seguridad al futuro de Michoacán. El cumplimiento irrestricto de la ley es el deber esencial del gobierno y tiene que ser la guía de todas sus acciones. Nada, nada al margen de la ley. En el marco de la presentación del programa de criterios y líneas de acción que se aplicarán durante los 13 meses que restan de su administración, donde estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario destacó entre sus primeras acciones el ordenamiento de las finanzas públicas. Una primera tarea de mi gobierno es ordenar la administración conforme a las normas administrativas y contables vigentes para garantizar un ejercicio eficiente de los recursos públicos y una rendición de cuentas rigurosa, clara y transparente. El mandatario estatal señaló que a su gobierno se evitarán políticas, actitudes y conductas que llevaron al Estado a la crisis más grave de la historia reciente y que han puesto en riesgo la función sustantiva del poder público. Salvador Jara Guerrero llamó a todos los sectores sociales y partidos políticos a trabajar en beneficio del futuro del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.